Con una lágrima de fe sobre tu piel Olvide la grieta que dejó tu amor Pero ese instinto dominó de tu ser Me obligó a azotarte muy tiernamente Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor No te haces feliz No te haces feliz No te haces feliz En esta noche provocaste ver el fin Lo que nadie mostró en la intimidad Pero esa forma de mirada que hay en ti Te obligo a matarte lentamente Te obligo a matarte lentamente Te obligo a matarte lentamente Sin amor Tiernamente Sin dolor no te desfeliz Sin dolor no te desfeliz Sin amor Sin amor Sin amor Sin dolor no te desfeliz 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 Sin amor Sin amor Sin amor